Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy les enseñaré un tip muy fácil y rápido para crear una lista de reproducción para YouTube, ya que la aplicación Studio YouTube no la tiene. Y comencemos. Lo primero que haremos será seleccionar YouTube. Damos clic en nuestro botito y seleccionamos la opción tu canal. En estos tres puntitos damos clic y vamos a seleccionar la opción crear lista de reproducción nueva. Vamos a poner el nombre de la lista que deseamos guardar. Damos crear y regresamos a la aplicación de YouTube Studio. Le damos a cargar a la página y ya aparece nuestra lista guardada y cargada. Y listo. Nuestra nueva lista de reproducción ya está creada.